Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bania. Un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales y visita nuestro portal en internet www.entiempocomunicaciones.com. Esto es En Tiempo Deporte. Vamos con la información de la NFL y es que el recién nombrado quarterback de los Browns de Cleveland pues fue removido de su lugar pasado al número 3 de corebar está como tercer lugar de repuesto de los corebar ya que desgraciadamente se filtraron por ahí en redes sociales pues vergonzosas fotografías donde estaba de parranda allá en Texas. El director técnico de los Browns de Cleveland ha declarado que pues ellos buscan lo mejor para sus deportistas y que estén en buenas y óptimas condiciones dentro de los vestuarios pero pues que estas acciones lo han decepcionado. Recordemos que a Manziel lo habían nombrado apenas el líder o quarterback de los Browns de Cleveland y pues bueno va a ser removido al número 3, va a estar como reserva en el número 3 para el siguiente partido a disputarse el lunes allá en la NFL que será ante los Ravens. Y pues en la Fórmula 1 de cara ya a la última carrera del año pues el Checo Pérez la verdad es que ha estado muy contento con los resultados de este año. Dice que Abu Dhabi es un lugar perfecto y un circuito estupendo para cerrar el año. Se siente contento con los resultados obtenidos durante este ciclo en donde la tabla de posiciones ha oscilado entre los 9 y el lugar número 11. Y pues espera dar un muy buen resultado allá en Abu Dhabi en la última carrera del año donde también veremos pues también a nuestro queridísimo Alfonso Celis Jr. quien también va a estar disputándose una carrera allá en Abu Dhabi en el Jazz Marina. Pero Alfonso Celis Jr. recordemos que ahorita está en el GP3 Series y pues con esta carrera también va a cerrar el ciclo este recién nombrado piloto de prueba de la Fórmula 1. Bueno pues muchas felicidades a estos dos pilotos que se encuentran ya en la Force India y pues se van a ver las caras muy muy pronto. Y pues seguimos con el escándalo de la CONADE y es que pues el presidente ha presentado ante los federativos de la CEP una reforma a la Ley General de Cultura Física y del Deporte ya que pues ha denunciado pues malos manejos y prácticas fraudulentas dentro de algunas asociaciones. Él está muy muy confiado en que la coordinación jurídica pues avale esta propuesta que el presidente de la CONADE pues acaba de hacer ante las instalaciones o ante la Secretaría de Educación Pública pues para ver cómo se puede controlar esta terrible situación y que pues todo el mundo del deporte de cara a Río 2016 pues se vea favorable y que todos puedan participar de una manera tranquila y se dejen ya de estos dimes y diretes entre las distintas asociaciones que están metidas en este problema y vergonzoso escándalo. Pues ya sabemos que pues muchos de los deportistas van a ir a Río de Janeiro bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional y la verdad que como aficionados y mexicanos y amantes del deporte pues nos gustaría que realmente representaran a nuestro país con la bandera mexicana. Para estas y más noticias no olvides visitar nuestro portal en internet www.entiempocomunicaciones.com Yo soy Bania, nos vemos hasta la próxima.